Esta es una pregunta vital que te va a abrir muchísimas puertas. Es decir, en estos momentos, la pregunta vital que te hago es darte cuenta, darte cuenta, si te has preguntado en estos momentos, ¿quién soy yo? No. Es decir, ¿quién eres en verdad? No quién crees que eres, no quién te han contado que eres, no quién le vas diciendo al mundo que tú eres. ¿Quién eres en verdad? ¿Te has hecho las preguntas claves? ¿Te has preguntado en realidad quién eres y para qué estás aquí, en este planeta? ¿Qué haces aquí? Se supone que para algo has venido, que nada más viniste, pues no sé, para nacer, crecer, sufrir, padecer, tener hijos, casarte, buscar al marido perfecto, a la mujer perfecta, trabajar como burro, para vivir más o menos, y luego ya morirte. ¿Para eso viniste? ¿Ya tienes claro para qué viniste? ¿Ya tienes claro quién eres? ¿Ya tienes claro para qué viniste a este plano? ¿Y ya tienes claro cuál es tu misión y propósito? Porque si, obviamente, si tú sigues esa línea, estas tres preguntas son claves. Y estas tres preguntas son clave para que realmente dejes de tener los mismos resultados en tu vida, porque, lógicamente, mismas acciones te van a llevar a mismos resultados. Por eso estamos en un momento donde necesitas renacer. Es el momento del renacer. Por eso te estoy diciendo feliz año nuevo maya, porque realmente es el que da paso a esta nueva era cósmica, donde ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que antes. Es un nuevo ciclo, pero un nuevo ciclo que va a dar lugar a una nueva humanidad, que va a vivir miles de años. Y tú eres el instrumento que es este parteaguas. Entonces, algunos creen que vamos a seguir en la misma forma tridimensional, donde todo lo que importa es lo que tienes y tanto vales y así es como vamos a funcionar. Y ya las cosas no van a ser así. Entonces, es un momento fundamental para renacer, es decir, volver a nacer, donde el pasado queda atrás, ya lo hemos hablado muchas veces, donde las viejas formas ya no son, ya no caminan. ¿Por qué? Porque estamos ingresando a la nueva línea de tiempo. Y algo que les llevo contando todo este tiempo es que en esta nueva línea de tiempo, pensamiento, sentimiento tienen que estar en armonía. Y esto representa una forma y una visión de ver las cosas desde un punto de vista en conciencia más elevado. Lógicamente, para eso tengo que tener muy claro que yo no soy este vehículo físico, sino que yo soy un ser espiritual con este vehículo físico en esta vida. Pero yo soy mucho más que eso. Entonces, yo soy ese ser que es amor-confiancia. Y lógicamente, soy uno con el todo. Los que ya han visto las leyes espirituales universales sabrán la importancia de la ley 36, que es que somos uno. Y ahí es donde te va a llevar. Entonces, nada ni nadie es mejor ni peor que el otro. Es perfecto así como es. Pero lógicamente, tú traes un propósito para esta encarnación. Tú traes una ficha, una pieza en este rompecabezas, ¿eh? Que es importante que tú descubras. Porque si tú estás escuchando esto, traes una pieza importante para aportar de manera individual y de manera colectiva. Y normalmente estás esperando que esta pieza. Y normalmente estás esperando que esta pieza venga de la afuera. Y de la afuera no te va a traer esta pieza. La pieza la tienes que encontrar en ti y saber quién soy yo, ¿eh? ¿Para qué estoy en este momento tan difícil de la humanidad aquí en este plano? Y cuál es la pieza que traigo para aportar a este gran rompecabezas cósmico. Es decir, cuál es mi misión y mi propósito. No es gratuito. Si yo vine a este plano en este momento es porque mi alma hizo un contrato antes de bajar a este plano para llegar a que yo cumpla una misión, un propósito. Me mandaron a... Me mandaron, no. Elegí en conciencia venir a este plano a vivir determinadas experiencias que me iban a ayudar a recordar quién soy en verdad. Y ese quién soy no está ahí afuera. No me lo va a decir el gurú. No me lo van a decir ni las cartas del tarot, ni los números, ni nada. Me lo va a decir entrando en mí. Me lo va a decir recuperando mi maestría. Me lo va a decir reconociendo mi sabiduría. Me lo va a decir cada uno de ustedes a ustedes mismos entrando en el silencio y en su corazón. Y para eso es importante renacer en conciencia. Para recuperar tu propia voz, tu maestría, tu sabiduría. Todo ya está en ti. Todas esas piezas están en ti. Toda esa situación, todo esto que estamos viviendo hoy aquí, ya lo has vivido. En otros tiempos y en otras vidas. Y es importante que tú accedas a ese conocimiento y a esa sabiduría interna que está en tu ADN incrustado. Que está en tu corazón ascendido. No en tu corazón este que está aquí. Está en tu corazón ascendido. Está realmente en tu corazón crístico, que es el que está siendo activado. El que estás ayudándote a recordar quién eres en verdad. Ayudándote a acceder a tu parte más consciente y a tu gran sabiduría de esta y de otras vidas. Lógicamente no lo puedes hacer si estás en un conflicto interno. Si tus pensamientos no están armonizados. Si tus dos hemisferios y todo tu equilibrio no están en congruencia y en sintonía. Por eso es muy importante darte cuenta desde dónde estás vibrando. Porque tenemos en estos aspectos, y van a venir unas semanas, muy tensionantes. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque viene una... Si hasta ahora hemos tenido cuatro meses de grandes pruebas, vienen unas semanas mucho más tensionantes. Se nos van a poner a prueba muchas cosas, mis amores. Y entonces, ¿el gran reto qué es? El reto es saber cómo está aquí dentro. Porque si aquí adentro hay una lluvia de enojo, de ira, de coraje, de energías, de baja vibración, me voy a dejar arrastrar y llevar por el loazal y voy a caer en el temor. ¿Y recuerdan lo que significa la palabra temor? La palabra temor, muerte. Y no solo es que yo me vaya a este plan. Es que se va mi familia conmigo. Porque yo soy un pilar de luz. Y si yo no expando mi luz, voy a meter en el miedo y en la baja vibración a todos los que me rodean. ¿Sí me explicó? Entonces, es muy importante que ustedes en estos momentos, por encima de todo, elijan su paz. Elijan mantenerse en su centro. Elijan mantenerse en el equilibrio. Elijan mantenerse en el amor. Descubran quién son en verdad. Porque si ustedes descubren quién son, van a descubrir que son amor-conciencia. Que son luz. Y cuando descubren que son amor, que son conciencia infinita, que son la luz más elevada, que son el Cristo interno, que son la luz de la fuente infinita a través de ustedes, van a ser intocables, invulnerables. Nada ni nadie puede acercarse a eso. ¿Por qué? Porque esa firmeza la van a tener desde su corazón, sabiendo que son el amor de Dios en acción. En todo momento. Por eso, es muy importante que tengan esta claridad en sus corazones. Esta visión más elevada. Es muy importante que se aferren a esta situación. Porque realmente vamos a entrar en el mes de agosto en una frecuencia muy polarizante. Y esta energía va a ir subiendo y va a ir generando mayor tensión en el afuera. Entonces, acuérdate que lo que es afuera es un reflejo de lo que está aquí dentro. Si yo quiero paz en mi vida, en mi familia, si yo quiero salud, si yo quiero bienestar... Si yo quiero paz y tranquilidad, necesitamos fundamentalmente... Acuérdense, primeras leyes, como es adentro, es afuera. Entonces, ¿cómo va a estar mi afuera? Como esté aquí adentro. Entonces, es sumamente relevante este momento. Para ti que estás escuchando, bella alma, en estos momentos, no es casualidad que tú escuches esto. No es casualidad. Entonces, es un gran reto. Porque como trabajador de luz, tu gran misión en estos momentos es llevar tu luz. Si aún no lo has descubierto, necesitarás descubrir el cómo. Se te caerán muchas cosas que venías trabajando de determinada manera. Pero hoy es el momento más creativo de todas estas situaciones, voltearlas para hacer grandes cosas con grandes ideas nuevas. Recuerda, mismas acciones van a generar mismos resultados. Si quieres cambiar los resultados, tendrás que modificar tus acciones. Y tus acciones son modificadas a partir de que entres en tu ser y empieces a generar desde el ser, qué es lo que quiere tu corazón hacer, qué es lo que siempre has soñado, cuál es la forma más elevada de poder manifestarse en tu vida, en tu día, tu yo crístico, tu parte más creativa, toda esa sabiduría y experiencia que has acumulado durante tanto tiempo, cómo la puedes llevar al mundo, cómo puedes ser tú el mejor regalo para el mundo, cómo puedes ser el mejor socio de Dios. Cómo puedes ser, mi pregunta todos los días al máster es, cómo puedo ser tu mejor socia, cómo puedo ser el mejor instrumento. Muéstrame, tráeme las palabras adecuadas, llévame por el camino adecuado, ponme con las personas correctas, tráeme las palabras adecuadas en cada momento y en cada situación, ayúdame a ver a mi hermano como tú nos ves a todos en la perfección divina. Y entonces empiezan a suceder cosas mágicas, porque realmente te empiezas a alinear con tu propósito, ¿cuál es tu propósito? El que está alineado con la fuente universal. No se trata de hacer lo que quiero, 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 porque esto es cuestión del ego. Todo el mundo quiere prosperidad en su vida, y esto es parte fundamental. Porque voy a hablar de todo esto porque he hecho un taller que quiero comentarles también, que tiene mucho que ver y es un gran material de profundidad para todas las personas de los retos, para todas las personas que están comprometidas, para todas esas personas que realmente les ha caído el 20 de lo que ha representado hacer este trabajo personal en conciencia. Y sin embargo quieren ir más allá, quieren hacer esta profundización, porque saben que todavía hay pedacitos que les cuesta trabajo, todavía hay creencias que les limitan, todavía hay patrones de conducta que no les está permitiendo dar el salto. Y eso es justamente lo que ha sido mi darme cuenta de, bueno, entonces, ahora qué es lo que procede. Entonces, por eso he generado este curso que se llama Renacer en Conciencia con los Principios Cósmicos. Porque lo que te estamos, lo que te estoy invitando es a volver a nacer, dejando atrás el pasado, a tomar conciencia de cuáles son estos aspectos que aún necesito modificar, que son pensamientos, creencias, que me están limitando, y me están limitando desde la forma más simple. Son pensamientos que traigo que tienen que ver con mi mamá y me están limitando en la comida. Ah, es que yo si no como carne, no he comido. Ah, es que realmente hay personas que te dicen, estás soltera. ¿Qué? ¿Por qué no has rehecho tu vida? O sea, ¿perdón? O sea, como si ser soltero fuera malo, como si ser soltero fuera, este, ¿por qué no has rehecho tu vida? O sea, ¿qué no tengo vida si no tengo pareja? O sea, son estos programas que hemos ido comprando como parte de este estereotipo, 3D, del deber ser, de lo que se espera de nosotras, de nosotros, de cómo tienen que ser las cosas, de cómo es la persona bien hecha, tiene un buen trabajo, tiene un sueldo fijo todos los meses. O sea, todas estas creencias que realmente son muy obsoletas, pero que no nos han enseñado realmente a vivir desde la prosperidad. ¿Y por qué digo desde la prosperidad? Porque la prosperidad como tal es una palabra que significa ser y sentirse próspero, es sentirse abundante. Pero más allá, lo que significa la palabra prosperidad es estar bien con Dios y contigo. Eso es lo que significa. Entonces, estar bien, ese estar bien tiene que ver con el bienestar total. Y yo no puedo estar bien si me duele constantemente la espalda. Estoy viendo que lo físico no estoy bien. Si tengo constantemente miedo y dolor de cabeza, ay no, pues estoy emocionalmente fatal. Mentalmente estoy, ay no puedo, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Eso no es estar bien. O sea, prosperidad significa estar en equilibrio completo con todos mis cuerpos. con todo mi engranaje. Y para eso tengo que saber quién soy yo. Porque yo soy mucho más que un cuerpo físico. Entonces, yo soy un ser espiritual que tiene varios cuerpos. Un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo etérico que tiene que ver con mi alma y con mi misión, y un cuerpo espiritual. Y son los cinco que estoy integrando en esta nueva era. Porque tengo dos más. Pero en estos momentos, estos cinco tienen que estar en equilibrio, armonizados, integrados. Entonces, en este renacer, tengo que hacerme consciente de lo inconsciente. Tengo que ayudar a que mi ADN despierte, se reprograme, se active y tome conciencia. Y pueda acceder a esta transformación. esta acción, este transformarse, es el ser que ve más allá de la forma. Ya no ve nada más la mesa, la taza, la computadora. Tiene una visión expandida. ¿Por qué? Porque activa su visión del tercer ojo, su visión de la piñal. Entonces, a eso es a lo que te estoy invitando en estos momentos, a que verdaderamente tomes conciencia de que necesitas un paso más de ti mismo. Necesitas hacer un esfuerzo adicional porque no puedes mantenerte como volando, como flotando. Necesitas enraizar hacia dónde voy. Necesito darle realmente sentido. Y para eso, si tú estás aquí, es porque tú sí eres de esas personas que están comprometidas, que están comprometidos. Y esas personas que están comprometidos son esas promesas que se hicieron con lo divino para ir hacia adelante, para dar pasos firmes, para realmente avanzar en este proceso. Si tú estás viendo esto, no es casualidad. La casualidad no existe en este planeta y en este universo y en esta galaxia y en todas las galaxias. No se mueve una hoja sin que haya un propósito divino. Entonces, todo tiene un para qué. Y realmente, tú tienes un para qué que quizá aún no has descubierto, pero que ya es momento de que vayas descubriendo para qué. Que conozcas estos principios cósmicos que van ligados a estas leyes universales para que realmente hagas este trabajo a profundidad de qué factores, qué situaciones necesitas cortar de raíz, o sea, realmente sacar de fondo. No nada más sacar así y darle una tallada a la mala hierba porque entonces vuelve otra vez a resurgir. Se trata de entrar hasta el fondo, que es lo que vamos a hacer a través de ejercicios y por eso este curso, y realmente conozcas estos principios cósmicos, estos principios cósmicos que tienen que ver con tu poder creador. con el poder creador para manifestar en esta tierra y poder traer el cielo a la tierra desde un nivel de conciencia diferente, desde el nivel mayor para el bien más elevado de la humanidad y realmente te conviertas en el co-creador consciente. Esto es a lo que te estoy invitando con este curso que deberás, por eso me he tardado un poco más, porque quería hacerlo, o sea, no es posible hacer sin que la gente empiece a tomar conciencia y a caerte un 20 paulatino, porque son muchos aspectos los que cada quien tiene que ir trabajando y como ir quitándose las capas de cebolla que me he ido protegiendo y necesito entrar a mayor profundidad. Entonces va a ser un trabajo en que los 40 días que tuvieron del reto les va a ayudar muchísimo el reto, las bendiciones, las leyes espirituales, pero ahora es un momento de entrar a mayor profundidad en quién yo soy y cuáles son estas situaciones que me están limitando para co-crear y materializar el mundo que yo deseo en mi vida, en mi entorno y en la humanidad y realmente acceder a las llaves maestras que grandes seres como Serapis Bey, Tot, Hermes Trimegistro, el tres veces grande, los que son los atlantes, la sabiduría atlanta, verdaderamente la sabiduría atlanta y lemuriana nos están dejando en su legado y hay cosas que de pronto yo tuve que buscar muchas respuestas de los guías porque de pronto decía es que esto no me checa aquí y necesité muchas respuestas por eso ha sido un trabajo muy interno para mí para poder integrar todo este material a esta nueva conciencia con este gran vacío que hubo en tercera dimensión para la humanidad pero que ahora estamos listos para recibir desde entender cómo esta energía femenina había sido la que había estado faltando y ahora estamos llevando a este equilibrio para tener los dos hemisferios activados para verdaderamente poder acceder a una visión más elevada como hemos sabido nosotros el cerebro tiene una gran capacidad nuestra mente tiene una gran capacidad pero solo había estado activo una parte del cerebro ahora se está activando la otra parte y ahora es fundamental integrar esto en un nivel de conciencia superior entonces realmente esto va a traer una dinámica de crear de forma distinta y ustedes que están escuchando esto son la punta de lanza de la humanidad para miles de años porque realmente el nuevo ser humano galáctico se está formando van a acceder a nuevas habilidades al cromosoma que está siendo activado a las hélices que están siendo activadas en cada uno de ustedes pero de manera consciente entonces es muy importante mis bellas almas que entiendan que esta transformación este transformarse es volver al ser que te permite ver más allá de la forma es la integración de tu cuerpo causal que verdaderamente va a dirigir tu vida hacia tu verdadero propósito y lógicamente para esto no se trata de que yo venga Nieves a decirte qué hacer se trata de que aprendas a entrar en ti a descubrirte porque cada uno de ustedes es único y cada uno de ustedes trae una pieza única y muy relevante para este gran rompecabezas como humanidad es el momento que recuperes tu propia voz tu propia maestría tu propia sabiduría y que la traigas sin miedo sin miedo sin temor alguno esto es lo que yo traigo ¿por qué? porque todo esto que hemos vivido como humanidad ya lo hemos vivido esa sabiduría está en ti vida mía necesitas recordar a eso viniste y la única forma de recordar como dice la palabra es volver al corazón la maestría está en el corazón crístico en tu corazón ascendido ahí ahí cuando llegues ahí y recuerdes quién eres en verdad sabrás que eres invencible no hay nada que pueda tocarte nada es imposible para ti solo que no te lo crees y precisamente por eso ¿eh? lo que has creído es creado y manifestado en tu vida por eso la importancia de estas leyes de estos nuevos principios cósmicos de estas situaciones que van a traer grandes regalos y grandes conocimientos para ti para co-crear la prosperidad y abundancia que mereces en tu vida en todos los aspectos en un equilibrio magnificente y que verdaderamente empieces a armonizar la comunicación interna con la comunicación externa para que realmente estoy conectado a la alegría a la armonía para el bienestar mío y de toda la humanidad porque no se trata ya nada más de pensar en mí y yo estoy bien y que el resto del mundo me valga no al contrario se trata de estar en esta nueva sinfonía entonces hoy es el día del año nuevo maya es un momento magnificente para entrar e ingresar a nuevas formas a nuevos proyectos para co-crear este nuevas ideas es decir desde una nueva visión no puedo no puedo hacer las cosas ya y algunos ya se habrán dado cuenta con la visión antigua o con las formas de que yo este obtenía a lo mejor recursos o a lo mejor las las formas de de convivir hay una nueva visión hay unas nuevas formas de hacer las cosas hay unas nuevas situaciones para proceder que realmente necesito buscar la forma y la percepción más creativa bien en estos momentos para muchos empezarán a ver las cosas porque este es un momento que viene de muchísima mayor claridad hasta ahora hemos tenido así como todo manga por hombro todo muy revuelto todo muy confuso todo muy ay Dios mío no volteo y no veo ahora sí ahora viene un momento de mucha claridad entonces ya tengo más clara mi atención mi intención ahora ya voy a tener claridad hacia dónde quiero dirigirme y entonces van a empezar grandes milagros porque se van a abrir grandes caminos se van a abrir grandes posibilidades el momento de las bendiciones está en tu puerta está en tu puerta pero necesitas todavía dar ese salto de fe al vacío estamos en el momento cero estamos en el momento donde ayer fue el día del no tiempo y hoy es el momento para empezar a co-crear todo aquello que habíamos gestado desde enero de grandes sueños de grandes cosas que íbamos a hacer en este próximo año hoy es el momento en que se lleven a cabo pero desde una nueva visión hoy es el momento de empezar a hacer tus sueños reales hoy las lunas los ejes los planetas te dicen sí, sí está muy bien que quieras hacer esto sin embargo esto no era la forma adecuada quererlo hacer así lo cual no quiere decir que no hagas lo que venías soñando lo que tienes que ver las cosas desde una visión y una perspectiva que antes no eras capaz de ver que antes no eras capaz de vislumbrar ni de soñar ni de imaginar hace ocho meses nadie nadie nos imaginábamos que íbamos a estar dando cursos todo el tiempo y estudiando y trabajando y haciendo todo vía internet ¿verdad? eso no lo hubiéramos soñado en enero en nuestros planes y proyectos pero hoy tenemos una visión distinta porque hoy no eres el mismo hoy eres una versión más elevada una versión más consciente una versión más magnificente de ti mismo la versión expandida y el amor consciente a través de ti entonces justamente ahora empieza a abrirse estas grandes posibilidades con esta nueva visión esta nueva visión que antes no podías ver o sea nunca hubieras imaginado entonces estate alerta estarte en presente porque este es el momento donde vienen muchos ajá eureka lo tengo ya sé cómo llevar a cabo este proyecto ya sé ahora ya tengo claro cómo van a venir esas grandes ideas que se necesita de ti atreverse a salir del molde a salir de lo viejo porque eso ya no procede se requiere de ti atreverse dar ese salto al vacío atreverse a ser el gran pionero atreverse a traer esa forma esa situación no sé si construyes X cosa pues busca opciones diferentes salte de la caja salte de las formas convencionales y vas a tener grandes recursos vas a tener grandes ideas puedes acceder a tu equipo de almas a tu equipo de maestros que están contigo en todo momento y dicen aquí estoy esperando a que me uses pero tú no me usas porque tú quieres tener el control de todo ¿qué tienes que hacer? rendirte ríndete entra en tu corazón y permite que la fuente habla a través de ti y accede a tu magnificencia pues bueno amigos lo importante es ser agradecidos empieza a co-crear el mundo que quieres considerando que ya está aquí desde la gracia de Dios empieza a llevar tus sueños a cabo verdaderamente desde la gratitud y la bendición de que ya está en tu mundo ya lo has creado hace seis meses ocho meses mandaste tus grandes sueños tus grandes anhelos al campo cuántico de posibilidades hoy es el momento de bajar tu cielo a la tierra está ahí pero no lo podrás acceder a él si tú no te lo crees entonces seguirás estando en este loazal en esta vuelta y vuelta y vuelta como el coche que está empantanado ahí pum 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 sigue dando vueltas en la rueda en el lodo es el momento ya de pasar a este lado pero tienes que cambiar tu visión entonces mis amores les invito a que tomen este curso conmigo esto empieza el día 10 de agosto están a tiempo hay grandes promociones este inclusive para que lo tomen al 2x1 para que verdaderamente accedas a tu propósito más elevado para que realmente sea este renacer en conciencia les invito a que no se limiten ábranse al campo de todas las posibilidades abran sus brazos a la vida verdaderamente entren en esta sintonía entren en meditación interna entren en esta sabiduría interna las respuestas están ahí el conocimiento está ahí de veras solo necesitas confiar en tu propia voz no importa lo que diga el mundo confía en ti confía en tu sabiduría interna confía en tu voz confía en que vas a obtener las respuestas pide y se te dará quien soy yo para que estoy en este plano en esta realidad en estos momentos cual es mi propósito y créeme cuando tu preguntas siempre hay respuesta siempre hay respuesta solo necesitas hacer las preguntas de manera adecuada cuando preguntas va a llegar la respuesta a ti la respuesta no es racional la respuesta no es pensada la respuesta es así como ajá lo tengo esa es la respuesta divina trata de entrar en tu corazón cuando encuentres esas respuestas una llave te va a llevar a la otra estás ya en conexión y entonces las respuestas van a ser reveladas estas son las llaves maestras las llaves que te llevan a tu renacer en conciencia bien dudas preguntas quiero decir que ya también hay una opción que descubrimos para las gentes de las personas de argentina que antes que no pueden usar vía paypal porque la situación en argentina no se lo permite pero ya hay una alternativa para que este puedan tomar el curso y realizar los pagos sin ningún problema este quería comentar esto porque luego luego hay muchas situaciones con con que desde argentina no se ha podido hacer este tipo de transacciones por la economía argentina bien preguntas déjenme ver rebobinar acá un poco en mi caso estoy consciente de que soy luz viviendo una experiencia humana perfecto Consuelo dice en mi caso en una meditación en donde nos dijéramos que viéramos esa nueva vibración y lluvia en una ciudad completamente diferente a esto que hoy vivimos incluso efectivamente una de las cosas es que viene la nueva tierra la nueva el nuevo planeta viene muchas situaciones distintas entonces es muy importante realmente estar envisionando en todo momento la nueva Gaia con el nuevo planeta mantenernos en esta nueva frecuencia mantenernos en esta sintonía constante porque realmente les van a empezar a llegar muchos flasheazos de ediciones que ustedes dicen cómo puede ser posible que habiendo tanta locura allá afuera a mí me llegue una tierra maravillosa una Gaia porque te estás visionando Gaia en quinta dimensión y en quinta dimensión toda esta situación está a punto de desaparecer mis amores pero es muy importante tu labor consciente tu envisionamiento consciente no se trata nada más de imaginar sino de agradecer bendecir y darlo por hecho para que ya todo esto baje se genere en todos los aspectos y dejar de juzgar y dejar de criticar y absolutamente verlo todo en amor 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 todo está en perfección divina entonces quitarle todo juicio toda crítica esta semana tuve varias manifestaciones con pajaritos y mariposas hay muchísimas personas estuvieron teniendo esta parte con pájaros mensajes a través de seres animales pero que son estas formas luminiscentes de los ángeles hacerse presentes están trayéndonos muchísimos mensajes normalmente la gente se los pierde porque está en el wiri wiri de la loca de la casa y en la parte mental y o en el pasado pero hay grandes mensajes que están llegando y empieza a haber una armonía y una luz diferente y una una paz que el que esté listo para recibirla ahí está como es adentro es afuera créanme cada quien está recibiendo exactamente justamente eso bien qué pasa con lo que no hemos terminado el reto como que no han terminado el reto pues ahí está abierto el reto tres el reto los que no han terminado el reto se supone que son el reto tres que todavía están en proceso que van por por la doce entonces realmente pueden seguir y llevar paralelamente las dos cosas no hay ningún problema consuelo es importante comprometerse muchas personas y esto es importante porque esto entra en la ley del flujo y el reflujo y la ley de la gracia las personas a veces nos ofrecen situaciones y tenemos grandes regalos como por ejemplo vamos a poner el reto pero realmente hay cosas que estamos tan mal acostumbrados y así somos las personas que cuando es gratis no las apreciamos no las valoramos ah están ahí ay ya luego lo haré ay no importa ay no pasa nada y realmente este este fue un gran esfuerzo que yo hice y que lo hice con mucho amor y mucho gusto y muy feliz de hacerlo pero realmente me gusta que la gente lo aprecie y lo valore y lo haga porque yo digo bueno o sea realmente invertí muchas noches de quedarme grabando hasta la una de la mañana hasta las dos para que no haya ruido para que no haya nada para que no haya molestias este realmente tuve que invertir en publicidad en hacer que me diseñaran en la página o sea realmente esto para ti fue gratis para mí no eh realmente este lo hice con mucho amor y mucha satisfacción y me dio mucho gusto hacerlo me da mucha tristeza cuando de pronto veo un grupo de 150 agentes donde realmente sé que lo están haciendo 20 o 25 personas me produce una gran tristeza porque esto es que yo te regale una canasta de flores y tú me regales una canasta de basura y entonces yo te pregunto ¿qué es lo que quieres recibir de la vida? y entonces la respuesta es ¿qué es lo que estás dando? porque lo que uno da eh es justamente lo que lleva dentro si tú no sabes tampoco recibir lo que estás este recibiendo en estos momentos hubo tantas personas que se quedaron fuera del reto últimamente que tengo una lista de 30 personas para empezar el nuevo reto y hay 120 personas o 100 personas o muchísimas personas que nunca entraron a ver las leyes que nunca tuvieron la disciplina y este es un momento fundamental mis amores en estos momentos quien no esté comprometido se sale del barco porque esta nueva era requiere no es un trabajo que vienen a hacerte los políticos por ti es un trabajo que tienes que hacer tú personalmente ni lo va a hacer tu marido ni lo va a hacer tu hija ni lo va a hacer nadie es un trabajo personal y representa estar comprometido contigo mismo representa verdaderamente qué tanto me cumplo y qué tanto me honro a mí porque así es como me amo si yo no me amo y no me respeto cuando la gente me pregunta normalmente en el reto oye cuánto cuesta nada es gratis que se requiere de ti te pido tu compromiso por 40 días y todo el mundo dice sí, sí, sí yo estoy muy comprometido ajá esto sirve para nada y para lo mismo lo importante es lo que está aquí si tú te honras si tú te honras a ti mismo no es lo que vengas a contarme a mí a mí me puedes contar puro cuento pero es que a mí a mí me da igual ¿sabes? a mí me importa un cacahuate lo que tú vengas a contarme lo lamento pero es así o sea tú a mí me puedes contar el cuento que te quieras contar pero realmente lo importante es lo que tú te dices a ti mismo y esto es parte justamente del cuento de las mentiras que hemos vivido tanto tiempo en tercera dimensión ay no pues yo le digo que sí y ya luego veo estamos en la misma burra revolcada no estás creciendo no estás avanzando te estás engañando a ti mismo y además te crees tan listo que crees que engañas a alguien tú no engañas a nadie más que a ti mismo y además ¿sabes qué es lo peor? ¿eh? que vas a salir y vas a terminar y vas a decir ay esto no funciona esto no sirve no el que no sirve para vivir en esta vida de compromiso como este nuevo ser humano galáctico comprometido que se honra que se ama que es coherente eres tú hay muchísimas cosas que sirven en nuestra vida pero que somos nosotros quienes deshonramos todo lo que hacemos en pensamiento palabra y obra porque no estamos viviendo en integridad y en coherencia entonces es importantísimo porque realmente cuando alguien te da un regalo ¿eh? y uno de los primeros principios es fluir pero lo primero que tengo que saber es el universo corresponde a mi canción si yo no agradezco no puedo esperar que las bendiciones vengan a mi puerta si yo no o sea agradecer abre puertas bendecirlos ilumina pero si yo ni agradezco ni bendigo ¿eh? ni los recibo ni nada con amor ¿a qué estoy esperando? quiero que vengan las bendiciones a mi vida el reto dice conviértete en un despachador de bendiciones y agradece absolutamente todo bendice y vive desde la gratitud del ser desde agradecer significa el ser agradecido el ser que vive dentro de la gracia divina y esto no significa estar agradecido que es diferente ay gracias 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 y voy como autómata gracias 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 eso no me sirve para nada yo ya se los he dicho muchas veces ser agradecido es verdaderamente sentir esta expansión en tu corazón que verdaderamente siente esto y lo vive desde la gracia y entonces la gracia divina se manifiesta y la gracia divina te trae regalos ¿por qué? porque estoy agradeciendo todo lo bueno y lo malo todo todo es perfecto todo es divino no hay juicio no hay crítica y va más allá entonces es verdaderamente estar comprometido es estar en honra conmigo mismo es la promesa que me hago a mí mismo estar comprometido no es con el afuera no es delante de un cura decir ay sí quiero y luego me voy y le pongo los cuernos eso no es eso es deshonrarse a sí mismo entonces en estos niveles es muy importante que tanto me honro a mí mismo que tanto agradezco valoro lo que me está recibiendo del universo lo que me está llegando que tanto lo regreso porque entonces entramos en una ley fundamental en un principio básico el flujo y el reflujo lo que das regresa a ti multiplicado porque esto tiene que ser una dinámica en la vida alguien que quiere estar guardando todo el tiempo todo lo que sabe porque yo no le voy a decir porque yo soy acá porque yo me guardo esto es como el que quiere estar debajo de una alberca sin respirar todo el tiempo el flujo y el reflujo tiene que ver con la respiración es saber que das que inhalo suelto y que en la próxima respiración ahí está el aire para mí como las bendiciones porque estoy alineado con la fuente entonces este flujo y reflujo siempre está viniendo en todos los aspectos en lo económico porque el dinero es una energía y entonces como energía es la energía de mi sangre fluyendo y de los planetas y de los pueblos fluyendo entonces es entrar en otro concepto y ahí es donde vamos a ir entrando para cambiar todos estos viejos programas estos viejos programas de carencia de víctima de estar en la pobredumbre mental física económica y en todos los aspectos ahí es donde vamos a hacer este renacer consciente ahí es donde vamos a hacer este gran trabajo porque algunos han hecho este trabajo a través del reto sin meterse en las profundidades sin navegar en mis profundidades ay lo escuché así ay sí ya sé eso es conocimiento pero no es sabiduría eso es información pero no lo has integrado no lo has bajado a cada célula no lo respiras no lo transpiras no lo inhalas y exhalas no lo fluyes flujo y reflujo flujo y reflujo lo que das recibes el universo siempre te regresa a lo que das el universo siempre responde a la naturaleza de tu canción flujo y reflujo flujo y reflujo y esto tiene que ver con la correspondencia con el ritmo con el equilibrio con muchos aspectos que realmente tienen que estar integrados y lógicamente este es un trabajo que va a ser muy consciente en este curso además de todos los ejercicios que van a tener que hacer cada día el que no esté comprometido por favor que no se inscriba no es para para gente no comprometida vamos a tener dos sesiones de dos horas con dudas preguntas para específicamente el curso entonces realmente vamos a trabajar muy muy a profundidad los que no estén comprometidos de verdad no se inscriban los que no vayan a hacer este trabajo en conciencia no se inscriban los que creen que lo va a resolver Nieves no lo va a resolver Nieves no tengo la varita mágica por favor entonces de verdad los que estén en esas circunstancias gracias se los agradezco pero no o sea este es un trabajo de honrarte a ti mismo de comprometerse de querer ser consciente de todo lo inconsciente y de reconocer tus partes ocultas tus sombras y verdaderamente decir ya no quiero más con esto ya no quiero que me limiten ya no quiero que sea esto parte de mis limitaciones de vida estoy dispuesta a abrir los brazos a las bendiciones de la vida a estar en otra sintonía a buscar la sintonía del amor de la alta vibración y de la alta frecuencia si tú estás en esa sintonía si tú quieres crecer si tú quieres avanzar ahí estoy contigo ahí estamos mano a mano listos para crecer y evolucionar en esta nueva era entonces mis amores pues estamos abiertos a renacer en conciencia a este nuevo proyecto a esta nueva forma donde verdaderamente vamos a crecer muchísimo bueno no sé si alguien tiene dudas tiene preguntas creo que ya Consuelo te resolví tu duda de terminar el curso pues hay que terminar el curso el reto de bendiciones probablemente se habrá otro más tarde pero pero en estos momentos este pues hay un tercer grupo que está este a la a la mitad más o menos bueno un poco menos de la mitad ok Claudia tenías preguntas dudas o este o fue imaginación mía bueno pues nada mis amores